Esta es mi Olimpo M1 y MacDoc, y en un año y medio, dice que es contra el polvo, la inclemencia del tiempo, salpicadura y tal, pero en un año y medio, pues, la llevará a la garantía, pues, ya la goma se está despegando por aquí. Por eso lo mando a garantía. Esto es en cuestión de la goma. Si seguimos, se me ha despegado el ocular, sale de una rajita aquí arriba y se despega con gran facilidad y se cae el suelo cada 2x3. Lo voy a mandar al servicio técnico, pero me han dicho que me compré uno nuevo, que no me lo cubre la garantía. He entendido en el email. Y nada, se lo voy a mandar a la garantía para que me revise el sellado de la cámara. Tengo tapado el nombre de Olimpo, y nada, ahí lo mandaremos al servicio técnico. O sea que en materiales, en calidad, deja mucho que desear con la Canon 5D que yo tengo. Chao.